Escuadrón GB, su misión de hoy es recuperar el producto robado. Las coordenadas nos arrojan a una bodega a las afueras de la ciudad. Nuestro sistema detecta varias alarmas en el área de operación. Entren sin ser detectados y rescaten la mercancía. La extracción se realizará en la parte trasera del lugar. Suerte. La extracción se realizará. La extracción se realizará. La extracción se realizará. La extracción se realizará.